La noche en el viaje con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo que me causa un cruel dolor Por las noches mi dolor se apresenta más y más Afligida por venido a la Virgen que me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, dulce verdad? Yo por ti disfruté de mi vida y de la felicidad La existencia sin tu amor es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte cumplido con mi querer Me entregaste dulce miel el perfume de una flor Hoy comprendo que falla en mi vida las caricias de su amor ¡Bravo! 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 ¿Dónde están, beispielsweise? ¡Bravo! 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 ¿Dónde están? Cuando te dicen que eres un hombre, mis amigas se ríen en mi cara.